Del 6 al 10 de octubre se llevó a cabo la octava edición de la Feria Internacional de Flores, Plantas y Paisaje Peruflora 2021, que permitió a los capitalinos lograr una conexión con la naturaleza y disfrutar de los vivos colores que ofrecen las flores y orquídeas. El Parque Central del Distrito Limeño de Miraflores fue la sede de instalaciones paisajísticas, florerías, viveros, talleres y conferencias en que participaron 50 expositores, entre asociaciones, importadores y exportadores del sector. Nuestro apoyo es a la floricultura en sí, a ese sector de la floricultura. Somos una ventana solidaria a ese grupo de personas que trabajan para la naturaleza, que son las flores y las plantas ornamentales. Peruflora 2021 ayudó a consolidar la cadena productiva de flores, follaje, plantas ornamentales y afines, al ser una plataforma comercial, artística y cultural, que permite a los productores establecer contactos de negocios, acceder a nuevos mercados y otros beneficios. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.